La palabra tiene la palabra la diputada por la provincia de Chubut, Rosa Muñoz. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, estamos transitando una jornada histórica, una jornada histórica para todos los argentinos, porque se está poniendo sobre la mesa la discusión de este tema tan caro a las mujeres, el aborto. Creo que muchos de nosotros jamás pensamos que íbamos a ser partícipes de esta jornada, ni la sociedad misma que iba a estar discutiendo en este momento de qué lado está. Pero, señor Presidente, yo quiero agradecer ante todo a todos los expositores, porque cada martes y cada jueves nos vinieron a traer sus propuestas, unos a favor y otros en contra, unos desde el punto de vista científico, filosófico, institucional, otros desde la experiencia de vida y otros a contar su propia historia de vida. Lo interesante es que cada día, cada uno de los diputados y diputadas íbamos entendiendo el tema, íbamos tratando de entender qué es lo que está pasando en la sociedad argentina, de qué lado estamos, no es el problema, el problema es de qué lado está la familia. Señor Presidente, mucho se ha dicho del aborto, de que el aborto es un problema de salud, está bien, es un problema de salud, señor Presidente, sí es un problema de salud, pero sabe qué, la salud pública atiende a dos pacientes, a uno con autonomía y derecho que se arroga en la madre y el otro sin autonomía y sin derecho a decidir que es el niño por nacer. Señor Presidente, es el Estado el que tiene la responsabilidad de dignificar y no se dignifica con la ley del aborto, porque la ley del aborto sabe que es el fracaso de las políticas, porque señor Presidente, una madre tiene que tener una vida digna, los pobres, yo no estoy de acuerdo que esta sea una ley para las mujeres pobres, señor Presidente, yo viví en la pobreza, trabajé con las mujeres pobres, trabajé con los niños de las mujeres pobres por más de 25 años, sé lo que significa para una mujer un hijo, sé lo que significa para un niño acceder a la educación, sé lo que significa para un niño tener un plato de comida en la escuela, porque eso es lo que le dábamos, un plato de comida y muchas veces iba a ponerse plato de comida, eso no es dignificación, eso es estigmatización. ¿Sabe cómo se radica todo esto? Con políticas públicas, con políticas públicas que dignifiquen a la familia, que tengan una casa digna, que tengan salud, que tengan trabajo, que sus hijos puedan ir a la escuela, que ellos puedan decidir, que tengan una obra social, que a fin de mes tengan un sueldo. Yo tuve un gobernador que trabajó por eso, que construyó escuelas, hospitales, centros de salud, que les llevó ambulancias nuevas al campo. Señor Presidente, y yo trabajé, sí, señor Presidente, yo voté el protocolo del aborto no punible, yo lo voté, señor Presidente. Yo era diputada provincial, me costó mucho, por eso hoy me costó mucho decidir, señor Presidente. Y estuve cada día, cada jueves y cada martes, sentadita ahí, escuchando para poder decidir. ¿Sabe por qué? Porque yo viví con toda esta gente y para mí la dignificación viene con la distribución equitativa de la riqueza. Si no distribuimos la riqueza para los que menos tienen, el aborto es un paso más, es un paso más para eliminar a los pobres. Porque, señor Presidente, esta no es una ley para pobres, yo no quiero, digamos es una ley para las mujeres argentinas, pero no una ley para los pobres, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que los niños pobres sigan naciendo, que los niños discapacitados sigan naciendo, porque hoy tenemos una escuela integrada, donde los discapacitados están integrados. Entonces, señor Presidente, yo quiero eso para mi provincia, quiero eso para mi país, pero hay algo más importante que me llama la atención, no pasó por presupuesto y ¿sabe qué? Mi provincia hoy está en una situación grave, grave, económicamente, hubieron nichos de corrupción, la justicia se está encargando, pero ¿sabe qué? Los maestros y los empleados públicos de mi provincia están en la calle reclamando o poder cobrar su sueldo, no cobrando escalonados, y ¿sabe qué? En este mes cumplen un año que no reciben un aumento. Y me preguntaba yo, ¿cómo el director del hospital, si se apruebe esta ley, va a garantizarle que en cinco días va a poder practicar el aborto, cuando no tiene hoy remedios para una gripe? Porque, señor Presidente, eso es lo que tenemos que ver, han fracasado las políticas públicas, han fracasado las políticas públicas, y hagámonos cargo. Yo escuché todos los ex ministros... Diputado, vaya concluyendo. Sí, señor Presidente, yo escuché a los ex ministros, pero ninguno dio la solución cómo salir de esto, cómo no tener más mujeres que practiquen el aborto, que puedan vivir dignamente. Entonces, señor Presidente, trabajemos entre todos, no para decidir si la vida sí o la vida no. Si la mujer, ponerla en esa encrucijada de poder decidir no continuar con ese niño que está jetando, señor Presidente, voto por las dos vidas, no apoyo el proyecto, pero estoy convencida de que todos los diputados que cada jueves y cada martes estuvimos en esta sala, continuemos trabajando en políticas públicas para tratar de sacar adelante a todos los argentinos, no algunos, a todos, porque nosotros nos merecemos, como diputados, seguir trabajando por ellos. Ellos nos votaron y ellos nos dieron esta responsabilidad. Así que, señor Presidente, salvemos las dos vidas, no dejemos morir ni a unos ni a otras, trabajemos por eso y ayudemos al Presidente. Gracias, gracias, señora diputada.